Así es amigos sean bienvenidos de nueva cuenta a este canal de plantas contra zombies 2 Y en esta ocasión nos vamos a rifar la misión épica de aniquilación en el salvaje o este Nos van a aniquilar o seremos nosotros los que van a aniquilar al doctor zombie porque nos vamos a enfrentar a él Es la misión ya número 10, vamos a rifarnos pues la pelea, no la pelea final ok Vamos a darle, puesto que el salvaje ahora este era salvaje así será mi furia ok ok muy bien Enfrentados a mi, luchad contra mi, contra el carro blindado, sombra reconstruido y mejorado 4x4 Super Saiyajin 2 fase 3, dios de la destrucción ok Vamos a ver si es cierto, si sus amenazas serán ciertas Y pues ok es el carro blindado con una vaca encima, es una vaca, un toro es una pinche vaca no Doctor zombie que demonios haces con esa vaca ahí, no lo entiendo Vamos a darle no, yo no tengo tiempo para estar enfrentándome a alguien que tiene un fetiche con las vacas cabrón Y pues bueno, tengo una estrategia muy clara para este combate que es uno de los zombies, doctor zombies más difíciles de la historia Si no es que es el más difícil cabrón Ok ya se va a echar a correr para matar a sus propios zombies Y ya se comió a mi faro eléctrico que la verdad no se como se llama pero yo le voy a decir Pues cerillo eléctrico no porque parece un pinche cerillo Ok ya me lo mataron, en esta misión solo nos dan hipnocetas, pincho rocas cabrón, hielos y yo creo que nutrientes Mira yo voy a tratar de encantar con nutrientes a unos zombies, los voy a reconstruir en forma de zombies Zombies, zombies ten gigantes Mira ahí va el primero A ver transformate, transformate crack por favor Ok, ahí está el primero cracks, ahí está el primero Tú lo estás viendo caminar hacia el doctor zombie Y en cuanto lo arrinconemos en un lugar Vamos a ponerle nutriente al hielo Para que lo destruya, no? Para que se quede ahí el doctor zombie Y los zombie stains le peguen, ok cabrón Ok amigos pues ya vamos bastante bien Porque ya tengo 3 zombies stains de mi lado No te vayas a ir Porque vas a ver como se mata este doctor zombie super difícil En serio No recuerdo a otro zombie stain más difícil Otro zombie stain Otro doctor zombie más difícil que este Porque pues las gallinas son unas hijas de la chingada Que se pasan, no? Se pasan, van a la velocidad de la luz Y cuando menos te das cuenta ya te ganaron, ok? Pero pues bueno aquí ya está en acción mi combo definitivo Como puedes ver estoy encantando al doctor zombie con los hielos Estoy gastando mis nutrientes Vengo super preparado Yo no tenía tantas monedas Pero me la pasé juntando Y ya llegué a 80 y tantas mil Ya me gasté 10 mil cabrón Y pues bueno no vale la pena Porque ya le bajé la mitad de la sangre al doctor zombie Y pues no te vas a escapar cabrón Te voy a derrotar aquí mismo Ay no ya nos salieron las gallenas cabrón Por favor Mira nos salió un toro negro cabrón Ahora si se puso serio esto, no? A ver a quien A quien vas a linchar cabrón? No mames, no mames Ahí están las gallinas Ahorita las vamos a aniquilar cabrón Déjale pongo el nutriente aquí A esta desgraciada Excelente vamos bien Ahora solamente nos queda Echarle el hielo para que no se muevan Ok No mames que pedo Que pedo wey Esa gallina salió de la nada No mames Ok no pasa nada Es el primer intento Ni siquiera yo que soy tan crack Me lo iba a pasar el primer intento Pero al segundo intento Si que lo vamos a pasar Ya viste como funciona el combo definitivo Y pues bueno ya estamos aquí No vamos a intentarlo Vamos a tratar de hacer muchos zombie stain Y a ponerle nutriente al hielo Debería de empezar a comprar nutrientes No? A ver vamos a comprar uno Y acá ya vamos a poner la defensa absoluta Para que las gallinas no estén Pues chingando No? Ya voy a poner unos cerillos Cerillos eléctricos Crack Ok pues bueno Vamos a poner esos cerillos Y listo Tengo un pequeño problema con el juego Porque no se porque no se escucha En serio Le trate de subir los efectos del sonido Pero pues no se escuchan los desgraciados Y por eso está tan silencioso Y ahora suena más la música Que en otros videos que he subido Pero espero que se arregle pronto ese problema Ya ves que de repente tiene fallos el juego No? Ok ya tengo ahí dos zombie stain En cuanto veo que se pone ahí Ahí está listo Vamos a poner los nutrientes A mi lechuga congelada Aunque es una gota de hielo A mi no me engañan Ok ahí están Como puedes ver no se puede mover el doctor Zombie ya le estamos bajando sangre Con un zombie stain Y listo no? El problema es que pierdo tiempo Comprando nutrientes Por eso es que hace rato se me escapó Pero espero que en esta ocasión No mames lo tengo bien trabadísimo Trabado En serio A ver vamos a gastar más nutrientes No! Se me escapó el cabrón A quien le estás pegando? Ah miren ya regresó Amigos regresó el estúpido Vamos a ponerle nutrientes Y ahora se puso más enfrente de nosotros Yo creo que ya la pasamos en este nivel En esta partida Y así de crack soy Me la voy a pasar así de rápido Y las gallinas me la pelan a mi Son unas desgraciadas Ahorita si sale una gallina No importa porque ya tengo la defensa absoluta Y tengo congelados a los zombies Así se pasa esta misión épica No tiene nada épico Porque bueno si Pero nosotros somos más épicos Y más cracks cabrón Mientras no lo dejemos escapar Ay no me tardé demasiado Ya lo iba a matar amigos Ya lo iba a matar Y me tardé demasiado En ponerle el nutriente No vayas a caminar Porque si no te van a matar Es zombie stain Esclavo Le está tratando de pegar al toro No Ya caminó Si el doctor zombie salta Lo va a matar Pero ya le queda una pizca de sangre Y tengo 55 mil monedas Ya está pasada esta misión cracks No creo perder Porque tengo una defensa absoluta De cerillos Y si pasa una gallina por ahí Pues la vamos a matar Mira ahí viene la gallina del señor Ahorita la vamos a echar Un nutriente morado Para que se muera de una vez por todas Y ahí está mi defensa No mames No mames Que pedo cabrón Hija de la chingada Pero como es que pudo pasar Si tenía ahí mi campo eléctrico Super poderoso Desgraciada Ay no amigos No entiendo por qué pasó en serio O sea ustedes vieron Que tenía ahí mi campo De fuerza eléctrico Se tenía que electrocutar La infeliz Ay no Voy a comer pollo rostizado Ay para vengarme cabrón Bueno ya Ya me calme amigos Ya estamos aquí de regreso Para intentarlo otra vez Y en esta ocasión No me voy a dejar perder Tengo 50 mil monedas Con esas monedas Yo creo que todavía Tengo oportunidad de pasar esta misión Y pues bueno Como bien sabes Si no tienes monedas No la vas a pasar Porque en serio Está muy cabrón Pasarla sin monedas Tendrías que tener Pues un hack bien cabrón Ok bueno Aquí ya tenemos El combazo definitivo Tan rápido Ya lo pudimos activar Ya tengo más nutrientes Y esta vez No te me vas a escapar Porque si me saca las gallinas Es que ya me acordé Que el combo no era así amigos Si es como lo he estado Viniendo haciendo Pero en vez del nutriente morado Tenía que poner Al nutriente amarillo Para sacar volando Al imbécil Que tiene a las gallinas Antes de que las suelte No Ok déjame Voy a quitar ahorita Esta papa Para que pueda Activar el campo De fuerza eléctrico Y ahora le voy a poner Un nutriente Para que sea más poderoso Ya se me escapó El doctor zombie Pero no importa ¿No? Ok ya lo congelé ahí Y ahorita le voy a poner Un nutriente A esa hipnocet Ah ya le puse cabrón Que ya le puse Muy bien amigos En cuanto uno de esos Se transforme en zombie En stain Vamos a activar Más hielos Para que congelen Al desgraciado Mira ahí viene La maldita gallina Perra Ok ahorita Vamos a sacarla volando Pero el campo de fuerza Si funciona ¿No? Si si está funcionando ahora Es que fue un fallo Del puto juego Hace rato Porque es imposible Que no se hayan muerto Las gallinas Ya la saqué volando Acá con nutriente Y ya me gasté 10 mil infelices monedas ¿No? Ok vamos bastante bien Ahí está Es que no tengo hielos Para congelar al desgraciado Bueno de todas maneras Ya me mató A mi doctor zombie A mi zombie stain Perdón Ok ya le eché El nutriente aquí Para hacer más zombie stain En cuanto salga volando Para allá Lo vamos a congelar Pero es que denme Un puto hielo Ok Tranquilo Lalo por favor Es que en serio amigos A mi me molesta mucho Perder contra las gallinas De por si Soy muy competitivo No me gusta estar perdiendo Y ya Perdí dos partidas En este video Ya saqué volando Acá las gallinas Pero es que son Tan pequeñas Y mis zombies Ten ya tengo Cuatro en el campo Son muy invisibles Para verlos amigos Me estoy gastando Ya mis moneditas Pero no importa No me los va a matar Detente Desgraciado Aquí ya nos dieron un hielo Es el momento Es el momento Ok mató uno Pero me queda perfecto Ahí está Ahí está atrapado Vamos a activar El super combazo Del señor Hola macoto Por favor Ve uno de mis videos Que no ves Que me van ganando Las gallinas Ahí van Ahí van Ya las congelé Las saqué volando Y por su culpa De las desgraciadas Se me está escapando El doctor zombie Yo creo que ahí Le sigue pegando ¿No? Pégale Pégale Ahí está Vamos excelentemente Bien cracks Yo creo que ya no Se me escapa Se me escapó Bueno no importa ¿No? Lo único malo Es que ya se me acabó El hielo Pero una pendeja gallina Se lo trago Maldita Ok ya regresó Pégale Aunque sea uno más Ahí van las gallinas Pero pues no se van a escapar ¿No? Uy no vamos Estuvo cerca amigos Casi pierdo otra vez Excelente Ahí viene un güey De las gallinas Te detesto Ay amigos Ya me quedan 24 mil monedas Espero que ahorita La podemos pasar Y disculpen Por no poner audio Del juego En este video Pero es que está fallando El desgraciado Pero bueno No siempre es así Si se escuchan Mis Mis efectos Del juego En mis videos Pero en esta ocasión Hubo un fallo No se que paso Y pues bueno Aquí ya me salieron 5 zombie instains Cabrón Ok cracks Ok vamos Excelentemente bien Mata por favor Esos zombie instains Que son un chingo Bueno dejo a uno Pero no importa Podemos con uno Va muy lento Y ahorita lo vamos A congelar Y se va a tragar Mi hielo Ahí tengo un hielo Ahí tengo un hielo Lo voy a guardar Para que ahorita Podamos activar El combazo Solo que me están saliendo Puros zombie instains Ya no me están saliendo Los normales Ya eso es como Les pongo hipnozeta Si la destruyen cracks A ver ahí hay un desgraciado Le voy a tratar De poner la hipnozeta Ok trágatela Ay no Se la tragó Ese nutriente Bueno no importa Ahorita Ahorita vemos que hacer Ya es una Un Muy poca sangre La que le queda Solo tengo que esperar A que A ver le voy a echar Nutriente morado Para que se empiece a morir Uy es que vienen Más pinches gallinas Bueno si no las toco Yo creo que no salen corriendo Muy bien A ver trágatelo Y saco volando a todos Ay no Cabrón Que le paso a mi noseta Que puse ahí Es que me están saliendo Ya puros zombies Instains desgraciados A ver Los voy a congelar tantito Para aclarar mis ideas Vamos a ver que hacer Yo creo que me gasto Lo que me queda de monedas En matar al doctor zombie Con el nutriente morado No con el potenciador Morado Perdón A ver En cuanto uno se coma La hipnozeta Y se transforme Vamos a sacar Volando a los demás Ay no No me puedo arriesgar Ahí van las gallinas Ya están más cerca Que nunca Las desgraciadas Muéranse 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 Que se me están acabando Las monedas Ok Vamos perfectamente Más o menos Ok Bueno No creo que se me acabe No Si se me van a acabar Las monedas A ver Muéranse Mira como quedan Sus plumitas Ahí flotando De las desgraciadas Ok Mi hermano Tiene una gallina Yo creo que Si no la paso Esta misión Voy a dejar Que se escape La desgraciada En forma de venganza No No es cierto amigos Como creen Odio a las gallinas Del juego Nada más Esto ya llegaron Muy lejos Los voy a tener Que regresar Regresate Regresate Crack Me quedan 11 mil monedas Y yo creo que Mejor me lo voy Gastando todo En potenciador morado Aunque la verdad No creo que me alcance Para destruirlos Porque Pues No Solamente tengo Como 12 intentos Sin contar Lo que me tengo que gastar En potenciador amarillo Cracks No Esta misión Esta perdida Es que no mames Como nada más Me salen puros Zombies Así como quieren Que la pase Desgraciados A ver Ya le voy a echar Puro morado A ver que pasa Le esta bajando Una mentada De madre Por favor Sean serios Señores Sean serios Es ilogico Que le baje Tan poquito Desgraciados Mira cuantos Zombies Ya hay en el campo Ni siquiera Esta corriendo Para matarlos El desgraciado A ver Creo que ahí va a correr Mata algunos Por favor Mata algunos Bueno Ya me quito De encima Algunos Zombies El estúpido Y estas gallinas Creían que se iban A salir con la suya Pero ya la hice Pollo frito Ya le queda Bien poca sangre Si pasamos Esta misión Amigos Si la vamos A pasar Se los Guarantizo Ojalá Que me salgan Unos zombies Normales Para que se traguen Con esa hipnozeta Porque ya solo Me quedan 1900 monedas Imagínate Me gasté Ya 80 mil Monedas En esto Cabrón Muy bien Yo creo que si se va a morir Con el morado Por el potenciador morado Le voy a poner Tantito pausa Al juego Y regreso En un momento No te vayas a ir Voy rápido A conseguir Unas monedas Aquí Al empeño Voy a empeñar A algo Y ahorita Regreso No te vayas a ir Ok amigos Ya estamos de regreso Conseguí 18 mil monedas Para hacer Destrucción Solamente Tengo que matar Al doctor zombie Con el potenciador morado Y se acabo Esta partida Y pues bueno Aquí me estoy Deshaciendo De estas gallinas A ver Desgraciada Regresate Regresate Vamos excelentemente Bien No te me están escapando No mames No Esos llegaron No Por favor No amigos Ay no Cabrón Perdí otra vez Amigos Bueno Pues ya no lo puedo Volver a intentar Porque ya no tengo monedas Y como puedes ver Si no tienes monedas Es imposible Pasar esta misión Épica Esta es la misión Épica Más cabrona A la que me he enfrentado En serio Este doctor zombie Es el más poderoso Que jugado más difícil Es un verdadero reto Ni con potenciadores Se puede pasar seguro Bueno Nos vemos en un próximo video Lo voy a volver a intentar En unos días Y pues Ahí los armó ¡Pum!